viajeros de verdad yo voy a degustar estas empanadas porque se ven muy ricas yo pienso que me voy a comer unas 4 o 5 no se cuantas voy a subir, no he desayunado no he almorzado pero precisamente porque estaba guardando en el campo a esto y bueno pues yo les voy a estar diciendo si vale la pena o no que vengan y pues ya ustedes me van a ver comiendo, esperen un momento pues listo viajeros ya estamos, aquí va el primer mordisco acuerden que yo tengo 3 mordiscos, el primero que es para decir si está bien o está mal el segundo que es degustación, pasa el primer filtro y el tercero es para dar la aprobación, así que bueno va el primero esto me parece super práctico en la estación de trenes porque es un parqueadero de bicicletas privado dentro de la estación miramos que hay muchas ciclas allá, también parqueadas y las dejan con su respectivo seguro y todo cosa que la persona llega, dejan su ciclaca y sale a la ciudad digamos que la economía belga se sustenta de muchas formas distintas y es un país pequeño, sí, pero bastante rico ok perfecto, y mario dos últimas preguntitas así y cerramos bueno si un viajero latinoamericano de españa quiere venir aquí a vivir puede conseguir vivienda rápidamente cuál es ese costo de vivienda 1 y 2 puede conseguir un trabajo y cuáles son esos trabajos más comunes así que tú digas con eso empiezas de una aquí en bruselas pues capital de bélgica bueno pues digamos que encantado aquí los van a esperar a todos españa y colombia y américa latina pueden venir aquí a comprar este delicioso sandwich además que son muy gentiles fernández fernández ok encantado fernández amigo y bueno estamos esperando simplemente nuestro sándwich vamos a probarlo y luego yo les voy a calificar si si o si o si o no y bueno esto se ve súper bien además que hombre me está preparando un sándwich grandísimo grandísimo y bueno wow y miren esto dios mío la metralleta se llama metralleta la grande metralleta para juancho por el mundo bueno y alivete viajeros a ver vamos a degustar esto porque hace siglos oiga hace siglos que no me como una empanada y caminando por esta ciudad de bruselas hoy me encuentro acá este parcero de medellín hombre con este emprendimiento tan bello así que esto realmente ya no creo que motiva a que siga haciendo estos documentales a que el lente informativo de juancho por el mundo siga viajando y encontrar personas de verdad tan motivadoras como acá mi paisario compatriota latino y colombiano así que pues nada vamos a gustar esas empanadas yo les voy a decir no sé cuántas no voy a comer pero si tengo hambre porque pues no desayuné no he almorzado aproximadamente vamos a ver la hora y dice las 12 y 37 vea entonces que voy a desayunar y voy a almorzar de una vez al mismo tiempo y quizás a cenar de una vez así que ustedes son los que van a juzgar ahí en la edición del vídeo por favor me pueden dejar si han venido aquí a visitar a nuestro amigo joan si lo han venido a visitar sí o no si recomiendas una empanada yo también las voy a recomendar si me gustan y bueno viajeros pues nada ya no perdamos más tiempo y vamos a tener otra cosa auténtica y es por lo que nos están conociendo a nosotros es que vea colombia fábrica colombia café medellín vea que está toda esta parte cafetera de colombia pues está siendo representada aquí por johan de verdad muchas gracias por este emprendimiento por hacer conocer a colombia de otra forma aparte de la que ya nos conoce ya viajeros acá están las empanaditas deliciosa tostaditas como me gustan crocanticas entonces pues nada vamos a darle a esto a ver qué tal esto huele rico tiene buena pinta como dicen los españoles vamos tío pero esto tiene buena pinta así que aquí está el ajícito y pues nada vamos a esto viajeros ya estamos vea aquí va el primer mordisco acuérdense que yo tengo tres mordiscos el primero que es para decir si está bien o está mal el segundo que degustación pasa el primer filtro y el tercero es para dar la aprobación así que bueno va el primero bueno puedo sentir el saborcito colombiano delicioso de verdad que me va a contar de mi infancia yo comía mucha empanada en el recreo en el colegio quien no lo hizo y ahora vamos a mezclarle un poquito de esto pues ya pasa el primer filtro a ver va el segundo mejor todavía esa línea un toque además que están calientitas tostaditas buen rellenito de carne que es lo que uno espera al estilo al estilo del pueblo como dice el caleño papi al estilo del pueblo vea ahí va a ver a ver a ver el vacano de joan es que él habla francés y en estos momentos pues está atendiendo una persona local una persona belga de bruselas llegó preguntó de dónde es esto él le explicó pues el concepto le dice que con la calor colombiana entonces la señora se ríe y es súper bien interesante porque de esta forma joan está dando a conocer nuestra cultura colombiana aquí en la capital de bélgica viajeros es un hermoso proyecto un buen concepto así que es mucha motivación para las personas que están en latinoamérica que desean migrar que desean viajar pues es una forma de hacerlo claro que no pueden llegar de una montar como él dijo un puesto de comidas y ya no todo requiere un permiso todo requiere un proceso todo requiere pues una organización y una planificación para él poder estar acá él me dice que tiene un permiso especial de la alcaldía si no tuviera ese permiso muy seguramente ya lo hubieran levantado de acá ya lo hubieran sí porque pues el comercio ambulatorio no es muy común aquí pero vea cuando se quiere se puede pero es súper bien la experiencia además que tiene para pagar con tarjeta de crédito o débito tiene para pagar con moneda los costos están allá y están súper bien súper bien está muy muy bacano y bueno es súper súper lo que se puede encontrar aquí hay mucha gente que pasa se queda mirando el concepto se quedan como wow que es esto no estamos acostumbrados a pasar por acá mirar una cicla mirar pues este tema y vea bioferm aquí está como colombia coffee café tinto espresso cappuccino machiato si les quiero comentar que el café vea el café de panenca panenca vea ahí está es súper delicioso yo lo acabo de probar de verdad es súper súper rico siento como si estuviera en el pueblo hombre allá en rizaralda por allá por el eje cafetero probando pues puro cafecito colombiano muy rico vea aquí joan me dice que estas son empanadas digo empanadas no tortas yo le digo son de colombia me dicen no pero son hechas por una colombiana entonces también las pueden probar galleticas yo pues en realidad voy a seguir con mi con mi degustación de empanadas porque me encanta este tema de verdad está muy bien montado muy muy bacano el concepto pues de decir que se puede trabajar se puede trabajar cuando uno sueña simplemente tiene que hacer realidad de sus sueños Johan y contame entonces tú me decías que este triciclo y todo eso lo armó desde Holanda el concepto usted lo copió allá no 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 el concepto más fácil no no de Francia ok de Francia en Francia funciona muy bien pero yo lo único que venden es café y yo quería hacer como una especie de mezcla entre café y empanadas colombianas no o latinas latinas yo le estoy metiendo también la chilena tiene empanada chilena también todo eso no lo dice también porque usted le gusta mucho entonces yo me dice a usted le gusta la venta también la venta entonces ya sabe a los chilenos pues bienvenidos también acá si o que y hay mucha comunidad latina aquí en Bruselas si total y los chilenos son muy chilenos y le van a hacer mucho tiempo acá si y sabe que conocen más la empanada colombiana que la chilena yo quiero como hacerla hacerla conocer más como democratizar más también un poquito más sutil para hacer pero muy bien ok y bueno y a manera de chisme usted que nos puede decir como cuáles son los trabajos más comunes para uno encontrar acá pues que el latino llegue y diga pues se puede desbarar rápidamente haciendo esto bueno bueno a mi me tocó también a todos los que fui yo llevo más de 20 años acá y cuando llegué a mi lo que me tocó fue limpiar limpiar paseo restaurante lavar losa todos hoteles y hay poquito a poquito uno va pues conociendo cómo funciona el sistema cómo se va integrando conociendo la lengua aprendiendo las diferentes lenguas que en belica tenemos tres lenguas entonces una vez que ya vas progresando en ese nivel vas viendo pues que puedes conseguir trabajos relativamente mejores pero ya puedes estudiar también hacer carrera y posiblemente trabajar en empresas todo es posible pero con eso entonces que digamos el que es profesional en colombia pues que se vaya bajando un poquito de la nube que yo soy abogado voy a llegar a trabajar en un cabineo abocado no 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 hay que llegar a emprender si o que a la batalla hay que emprender hay que emprender si un abogado no tiene las mismas leyes de allá que acá eso ya se conoce la dinámica pues de lo que es Urico sí pero para eso hay que retomar de nuevo estudios y homologar de nuevo y todo eso también es trabajo y para homologar tienes que saber la lengua todo es un proceso y claro lógicamente si no tienes plata tienes que trabajar y trabajando en que? en un restaurante por ejemplo no? sí 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 ah no pero estupendo bien buen consejo para los viajeros ya saben y bueno viajeros pues ya de verdad muchas gracias Johan por esas palabras motivadoras si quiere mandarle un mensaje a no sé a un familiar un amigo ah bueno última pregunta última pregunta porque las viajeras a veces preguntan bueno y ese muchacho allá de sombrero Johan el compatriota latino colombiano paisa soltero casado no casado que cuéntenos un poco no yo estoy casado con dos perros casado casado con dos perros vea ah bueno para un buen entendedor pocas palabras si o que? no ah bueno ah bueno perfecto entonces ya saben viajeros a venir a comer aquí a la plaza que? stefanita 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 aquí en la cerca de la vina luis ok perfecto bueno un abrazo Johan muchas gracias y muchas ventas hermano chao ahora me encuentro en una esquina muy cerca a la plaza central de bruselas a la alcaldía o al ayuntamiento como muchos lo conocen o a la meri y ahí atrás donde se ven esas banderas que es la bandera de bélgica me dicen que venden el sándwich más típico para comer para degustar así viajeros que yo pues voy a degustarlo voy a mirar si de verdad vale la pena cuanto vale que es lo que trae este típico sándwich de bruselas bélgica aquí tenemos el menú se ve bastante variado pero sobre todo hay un sándwich que me llama mucho la atención y me lo han recomendado muy bien se llama metralleta ahí esta vale 5 euros 50 me dicen que es super super grande y bueno yo simplemente quiero mirar como es quiero probarlo y saber ese gusto que me han descrito los locales y 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